La Asociación del Municipio de Chile ha tenido una primera mesa de trabajo post instalación del gobierno. Hemos acordado poder llevar adelante la estrategia de la posición de nuestros municipios respecto de los temas que el gobierno de la Presidenta Bachelet ha estado instalando. Hemos acordado pedir una reunión de trabajo con el Ministerio de Educación de tal manera de poder conocer cuál es la verdadera intención detrás de los anuncios de desmunicipalización y así poder entonces comprender y al mismo tiempo contribuir a lo que es más importante desde nuestro punto de vista que es la calidad de la educación y su financiamiento en el sector público. Nosotros estamos disponibles para conversar una fórmula que mejore la calidad de la educación pública en Chile y que tenga el financiamiento para que esa educación sea de calidad. Para eso estamos disponibles desde hoy día para trabajar con las autoridades en el gobierno pero también en el Parlamento de manera que mejoremos la educación pública en Chile. Gracias. Gracias. Gracias.